En SoftTech nos diferencia nuestra pasión por abrazar la tecnología para alcanzar nuevas fronteras. Nuestra historia trata de superar los límites, de crear un futuro mejor. SoftTech comenzó como una startup en 1982 creada por cinco jóvenes emprendedores con la visión de convertirse en una empresa tecnológica global. Un sueño ambicioso en ese momento. Hoy, SoftTech es el líder global en soluciones digitales con presencia en más de 20 países de América, Europa y Asia. Más de 15.000 profesionales alrededor del mundo hacen que el corazón de la compañía lata con fuerza. Nuestro propósito, construir juntos un futuro mejor a través de la tecnología. Ayudamos a las empresas a obtener una ventaja competitiva mediante la implementación de soluciones digitales que impulsen sus estrategias de negocio. Detrás de nuestras soluciones está nuestro talento diverso y creativo, SoftTechians. Nuestra cultura es una mezcla única de pasión por la tecnología y el poder de transformar que posee cada persona. Creemos que las personas talentosas y autodeterminadas crean cosas asombrosas, que la colaboración es la única manera de cumplir nuestro propósito y generamos confianza haciendo incansablemente lo que decimos. A pesar de nuestro tamaño y cobertura global, nuestro ADN de startup nos sigue impulsando. Somos disruptores, creadores del modelo Nearshore, posicionando a México y Latinoamérica como un hub de TI, generando miles de empleos. Líderes, constantemente reconocidos por ayudar a las organizaciones a resolver desafíos complejos, con código de vanguardia y utilizando tecnología emergente. Game Changers, somos aliados estratégicos en la transformación digital de organizaciones admiradas, en todas las industrias. Inclusivos, Kotledge, nuestro bootcamp de inclusión tecnológica que está cambiando la vida de cientos de personas en toda Latinoamérica. Pioneros, Blanca Treviño, presidenta y CEO de SoftTech, una de las primeras mujeres líderes tecnológicas en América Latina. Por encima de todo, somos humanos. Nuestra pasión está en nuestra gente. Cada día nos esforzamos por ser el mejor lugar de trabajo para todos. Somos la empresa de TI número uno para trabajar en México y una de las principales empresas para trabajar en Argentina, Brasil, Colombia, India y España. Nuestras iniciativas en bienestar, diversidad e inclusión son un referente para la industria tecnológica. Únete y construyamos un mejor futuro juntos. Ya que hemos visto un vídeo de mi compañía, quiero, y con ese agradecimiento también inicial, quiero empezar con lo que va a ser mi charla, lo que va a ser todo este paseo, este viaje que hemos hablado o que es el inicio de mi charla, pues un poco por mi trayectoria y viaje por la tecnología. Lo más importante para mí es estar en una empresa y poder estar, ya sea SoftTech, que lo es, o cualquier empresa en la que realmente las mujeres podamos desarrollarnos. Es súper importante potenciar la presencia de las mujeres en tecnología. Para mí todo lo que ha sido mi carrera hasta el momento actual, parte de lo más importante ha sido esa potencia de la diversidad, esa manera de unirnos en comunidad y de poder explotar todo nuestro potencial. Por varias cosas. Primero, porque si realmente las mujeres no estamos ahí, estamos perdiendo el 50% del talento. Pero también, por otra parte, porque aportamos, más allá de nuestro talento, aportamos muchas facetas a lo que es el desarrollo tecnológico, al liderazgo, a la toma de decisiones y somos muy creativas y muy innovadoras. Y, por tanto, muchas gracias a mi compañía y gracias a todas las compañías que potencian esa presencia de las mujeres en esa tecnología que es fundamental para poder construir esa industria que queremos llegar más diversa, más inclusiva, más innovadora. Para eso es muy importante el liderazgo, la inclusión, la diversidad, la autodeterminación y, por mi parte, pues estoy muy orgullosa de poder estar aquí en este momento hablando con un foro de mujeres desarrolladoras y que, además, bueno, pues me arrope mi compañía que potencia ese liderazgo, no solo en las figuras clave, como hemos visto antes, como Blanca Creviño o como Doris, que es la CEO de aquí de MEA, sino también en todas las mujeres que me inspiran en mi día a día, en todos los referentes, ya sean desarrolladoras, ya sean delivery manager, ya sean responsables de equipo, responsables de prácticas, porque al final que nos dejen tener ese desarrollo es súper importante. Me presento ahora sí, soy Gemma Ruiz. Como antes comentaba, bueno, pues estoy dentro de lo que es Softec EMEA, estoy en España, en Madrid y pertenezco al área de innovación, soy la responsable de los proyectos, iniciativas y demás que están pegados a la parte del dato y a la parte de inteligencia artificial. Las tecnologías que toco, por estar dentro de esta parte, dentro de lo que es Softec EMEA, innovación, está muy pegado a lo que es desarrollo de negocio y, por tanto, bueno, pues estoy muy cerquita de los clientes, de nuevas soluciones, en todo lo que es inteligencia artificial y datos principalmente. Y luego también, pues en todas esas soluciones que están cerquita o que lindan o que también, bueno, pues constituyen todo ese espectro de la innovación, esas tecnologías disruptivas, como es ciberseguridad, como puede ser realidad aumentada, todo lo que pueda ser, bueno, pues todo lo que es la parte, por supuesto, ahora mismo de día generativa, que ahora mismo es lo que la tendencia, una de las tendencias más fuertes y también de internet de las cosas que complementa a toda esa parte de datificación y demás. Por ahí aparecen mis valores, no quiero hablar demasiado de mí, pero sí que es cierto que uno de mis valores o de mis motores más importantes es la mejora continua y la pasión como motores de todo lo que hago, ya sea en la parte más profesional, ya sea en la parte personal. Creo que es muy importante que estemos, que hagamos lo que hagamos, lo hagamos con pasión porque seguro que nos va a ayudar a podernos desarrollar como personas y como profesionales. Por supuesto, la sinceridad, la confianza, la tolerancia siempre son pilares fundamentales tanto para nuestras relaciones personales como las relaciones en nuestros equipos. Y más allá os quería, he querido poner una foto con mi perrete que se llama Teddy y que, bueno, pues últimamente me acompaña mucho, sobre todo desde pandemia, que fue cuando la adoptamos y demás, y me acompaña mucho en estas jornadas maratonianas que tenemos con el teletrabajo. Y como sabéis, pues todos estamos ahora inmersos en este mundo. Más allá de todo esto, os quería contar un poquito mi trayectoria. Yo empecé, bueno, realmente yo no soy informática, yo estudié ingeniería de telecomunicaciones, pero ya en un primer momento, casi al empezar la carrera, casi por azar, empecé a hacer unas prácticas, a trabajar en temas de desarrollo web y la verdad es que me acompañó, este primer trabajo me acompañó durante los cuatro primeros años de mi carrera. Estuve aprendiendo muchísimo sobre desarrollo, sobre todo lo que era aplicaciones, frontales, web y demás, y cuando vi que había llegado a mi techo, que ya no podía aprender más, por esas ganas de aprender y ese aprendizaje continuo que comentaba anteriormente, decidí que era el momento de cambiar un poquito de rumbo. Y me orienté hacia la calidad, tanto la calidad del software, en toda la parte de test y pruebas, automatización de pruebas y demás, como también un poquito orientada hacia el mundo de las auditorías. Participé en todo lo que es la preparación y todo lo que es la iniciación de mi compañía en CMMI, incluso en los apresas y demás, y también a todo lo que es acompañar a una organización en el cambio, en esa transformación hacia seguir unas normas, a seguir también unas prácticas para que el desarrollo sea lo más ordenado posible. El cambio de calidad hacia análisis, consultoría, vino un poquito por la misma parte. Había tocado bastantes puntos ya de la parte de calidad y decidí dar un poquito de cambio, no tanto volver a la parte de desarrollo, sino pues quedarme un poco en esa interacción entre los clientes y los equipos de desarrollo. En esa parte análisis, consultoría, analista funcional... Una de mis pasiones son las personas, me gusta muchísimo trabajar con personas y entendí que era una muy bonita manera de capturar necesidades de los clientes, capturar esos requisitos y hacer un poco de nexo de unión entre el cliente y los desarrolladores. En ese punto en el que estaba coordinando un equipo de analistas funcionales y que estaba llegando también a esa parte más de gestión, empezó a irrumpir el mundo de la agilidad, del agilismo en España y me fascinó precisamente por esa orientación a las personas y también por esa manera de transformar la cultura de las organizaciones. A día de hoy, lo entendía desde ese momento y lo sigo pensando hoy en día, las organizaciones han tenido que pasar y siguen pasando por ese proceso de transformación donde las personas están en el centro de todos los procesos. Y Agile es un instrumento que nos permitía estar muchísimo más cerca de esa parte. Por lo cual, pues orienté, incluso antes de hacerlo laboralmente, fuera de la compañía, participando en eventos, en webinars, en meetups y a partir de ahí, bueno, pues pude reforzar ese rol de Scrum Master para llegar a Agile Coach y también, casi en paralelo, llegar a la parte de Product Manager, Product Owner. ¿Por qué? Pues porque realmente tenía toda la parte de análisis, seguía con esa interlocución con el cliente, me encantaba y me gusta definir productos, inventar, crear y esa parte, bueno, pues esa parte de Product Manager que te deja diseñar un backlog, priorizar un backlog, es súper importante para mí y, bueno, pues casi de la misma, pues en el mismo camino y paralelamente, pues llega esa parte. Todo lo que he contado hasta el momento me ayudó en el 2017 a pasar ya, pues al área de innovación, porque ahí podía gestionar y podía estar cercana de las personas que desarrollaban, de los equipos y demás y también definir los Product Backlog de esos proyectos que hacemos dentro del área de innovación de la compañía con las nuevas tecnologías y demás. Y cerca de esas tecnologías, pues está toda la parte data e inteligencia artificial, que son dos de los puntales de las tecnologías que tocamos en SoftTech y, por tanto, bueno, pues llegué a ese punto en el que estoy actualmente y que espero que se prolongue durante mucho tiempo porque soy bastante feliz en mi puesto y en mi organización y estoy muy orgullosa de hacer lo que hago de la parte de innovation y todo lo que se relacione con data y con inteligencia artificial. ¿Por qué es para mí tan importante esa diversidad en la industria tecnológica? Pues porque realmente desde mi paso por la universidad ya comprobé que éramos muy poquitas. De hecho, en la parte de telecomunicaciones éramos incluso menos que en la parte informática. En las primeras clases a las que asistí éramos 6, 7 chicas en clases de 50, 100, 70 chicos. Realmente los números nos están diciendo esto. O sea, en el reporte de 2023, en el Global Gender Gap Report, salieron estos números. Hay 3 de cada 10 profesionales que están en puestos STEM, que están en puestos de ciencias, de matemáticas, de tecnología. Si todavía acotamos al mundo de la informática, reducimos al 26%. Y si nos vamos ya a la parte de liderazgo, nos vamos a menos del 20% de mujeres con roles de liderazgo en la parte tecnológica. Todo esto nos da a ver que efectivamente existe una brecha de género. ¿Por qué existe esa brecha de género? ¿Y qué es lo que a mí desde mis inicios en la informática me ha preocupado e intentado colaborar con organizaciones y colaborar con diversos puntos para romper esto? Porque realmente es importante para las industrias. Esa brecha de género existe por los sesgos. Sesgos que vienen de estereotipos y que son inconscientes, pero que los tenemos y a día de hoy los seguimos teniendo. Mucha parte incluso provocada por nosotras mismas que nos imponemos y nos pensamos que necesitamos dar tres pasos o subir tres escalones para poder llegar al mismo nivel que puede estar un chico en la misma posición. También ese afán de perfeccionismo, pero también esos estereotipos que nos llegan de los datos. Los datos realmente están tal y como están, por lo cual esos sesgos incluso para ahora procesos de selección, para modelos algorítmicos y demás, existen y es difícil luchar contra ello. Luego tenemos también nuestra parte compleja que es difícil y cuando trabajas también con niñas lo ves en su día a día. Esa parte compleja de superar que es la falta de visibilidad de las mujeres. Vamos a ver ahora, cuando hablemos un poquito de la brecha de género, cómo realmente es muy complejo, hay incluso un efecto que es No Humor Matildas, que es una organización que realmente aboga por la visibilidad de las mujeres. Entonces, todo eso hace ver que nos lleva a la conclusión o nos lleva al momento en el que esa brecha existe y que tenemos que unirnos en comunidad, unirnos entre nosotras en eventos como este mismo, en comunidades, en foros, para realmente llegar a una igualdad, una paridad. Porque además aportamos todo nuestro talento, pero además de eso es que las empresas que abogan por la diversidad, que abogan precisamente por esa pluralidad, por esa diversidad, no solamente de género, sino diversidad con letras mayúsculas, está comprobado que son un 19%, según estudios, más innovadoras y que tienen mejores resultados que las empresas en las que no se aboga por esta paridad. Por lo cual es importante que las empresas tomen conciencia y que nos ayuden a desarrollarnos y gracias a Dios, pues cada vez estamos más en ese punto. Cuando se rompe a esa brecha de género, que lo conseguiremos sin duda ninguna, la industria será más diversa e inclusiva, pero no solamente será más diversa e inclusiva, sino que nosotras y la diversidad aportan muchísima creatividad, innovación, toma de decisiones más equilibrada, resolución de problemas. ¿Cómo atacamos todo esto? ¿Cómo conseguimos todo esto? Pues aparte de ese apoyo que comentaba de las organizaciones, de las empresas, que cada vez es más patente, también nosotras tenemos que hacer algo y nos tenemos que unir y bueno, pues hay muchísimas organizaciones que precisamente están fomentando esto. Yo tengo la suerte de pertenecer a y participar en Extinta Lenguel, que es una asociación, una organización sin ánimo de lucro, pero está sobre todo centrada en España. Hacemos mentoring a las niñas que están en la ESO, que están también en su carrera, pues para precisamente ayudarlas y hacerlas ver que este mundo también es de mujeres que no tengan esos prejuicios o eso preconcebido de voy a estudiar teleco, voy a estudiar informática, pero voy a estar muy sola y bueno, pues para potenciar todo eso. Pero hay otras muchas, en SoftTech, por ejemplo, está Conectada, que precisamente da formación a mujeres para que puedan ocupar puestos tecnológicos y hacerse cargo de puestos de responsabilidad. Hablaba antes de No More Matildas, precisamente para dar visibilidad a las mujeres y luego, bueno, pues están otras muchas, precisamente el evento en el que estamos hoy, Laboratoria, Girls Who Coat, todo esto, ¿por qué? Pues porque precisamente es muy difícil que las niñas, y es importante pues ir desde ese punto en el que somos jóvenes, somos niñas, estamos aprendiendo, estamos estudiando, puedan verse reflejadas. Si empezamos, si yo ahora mismo os preguntase informáticas, informáticos de referencia, pues seguro que aparecería, pues por supuesto, Steve Jobs, Bill Gates, o sea, los informáticos, es muy difícil que aparezcan y es difícil, o sea, no suelen salir mujeres y por tanto la visibilidad es complicada y tenemos muchísimas mujeres, tenemos, bueno, pues sin ir más lejos a Adalo Beléis, tenemos, si nos vamos muchísimo más atrás en la parte matemática, pues hay patio de Alejandría, pero nunca han tenido la visibilidad, de hecho, los mismos méritos, Grace Hopper, por ejemplo, los mismos méritos que tiene una mujer y que ha ejercido una mujer en toda la parte informática, en toda la parte técnica, en un hombre son súper realzados y en las mujeres pasan bastante desapercibidos y por tanto las niñas desde muy jóvenes vemos eso y asociamos por el estereotipo, por lo cual desde lo que es la educación se puede y desde estas asociaciones pues se puede prevenir y se las puede ayudar a que encaucen también sus gustos y por supuesto ya pues cuando estamos en el mundo laboral esas comunidades, esas organizaciones que nos ayudan a empoderarnos y también pues por supuesto nuestra propia organización. Ahora paso un poquito más a lo que es la parte de los skills, las necesidades, las habilidades que necesitamos en la parte de innovación y por qué al final, bueno, pues llegué hasta este mundo y cómo si os gusta el mundo de la innovación podríais llegar sin ningún tipo de duda a estar dentro de lo que es la cadena de la innovación y el ecosistema de innovación. Es súper importante la adaptabilidad, la flexibilidad, la capacidad de salir fuera de la caja, de pensar soluciones desde fuera de las soluciones habituales, por supuesto de salirnos de nuestra zona de confort, de seguir aprendiendo, ser creativas, que nada nos pare, tener ese pensamiento crítico que me hace pues cuestionarme por qué las cosas son así, apartar los caminos que no sean los más adecuados para la resolución, esa resolución también de problemas, por supuesto es fundamental la colaboración, en el mundo de la, en casi todos los mundos dentro de la tecnología es importante trabajo, vamos, es importantísimo, brutal el trabajo en equipo, pero en esta parte de innovación es aún más más esencial, todo el mundo tiene buenas ideas y si siempre, si las sabemos encauzar y es importante escuchar, practicar escucha activa, poner en valor las ideas de los demás, que haya un entorno seguro, que haya un entorno de confianza donde no haya miedo a equivocarse y también importante por eso la resiliencia, donde no pasa nada si nos equivocamos porque vamos a tener un feedback temprano y vamos a volver a pivotar y a sacar una solución o a ir por un derrotero por un camino que nos lleve a una resolución mejor y por supuesto, bueno, pues para toda la parte de la innovación, la curiosidad, el cuestionarse, el preguntar es súper importante. ¿Cómo conseguimos esto? Porque oímos hablar de mejora continua, oímos hablar de formaciones, de estar en tendencia o estar siempre actualizado y pensamos ¿cómo concilio todo esto con mi vida? Que al final, bueno, pues evidentemente todo el mundo tenemos una vida y nosotras como mujeres pues tenemos también partes dentro de lo que es nuestra parte personal súper importantes. Bueno, pues yo soy muy, soy mucho de recomendar que es importante la educación, que es importante la formación continua, pero que casi igual o más importante es estar rodeado de las, bueno, pues hacer networking, de las personas que impulsen ese conocimiento, de los líderes que refuercen ese conocimiento, que nos den la oportunidad de practicar, de adquirir esa experiencia, de tutorización, de mentoring, de salir de la zona de confort y sobre todo para mí es súper importante y por eso me gusta señalarlo, todo lo que nos aporta, lo que no es la autoformación o ser autodidactas, que también es algo esencial, pero que fuera en comunidades, en meetups, leyendo blogs, todo lo que podemos aprender, todo lo que aprendemos escuchando a alguien que ya ha pasado por esas mismas experiencias, que ha tenido esos mismos problemas, que nos abre los ojos, que nos cuenta, que se pone en nuestra piel, que nosotros nos ponemos en su piel para saber que estamos compartiendo todo esto y bueno, pues para mí es súper importante poder conseguir precisamente todos esos skills dentro de esas comunidades. por ejemplo, algo como lo que estamos haciendo hoy, estas charlas y demás son esenciales, poder pensar que estamos hablando entre mujeres de las cosas que nos preocupan, de las cosas que al final y darnos cuenta que todos estamos con los mismos problemas, con los mismos miedos, con los riesgos, con las mismas necesidades y también la misma pasión y las mismas ganas de avanzar. Por tanto, bueno, pues yo os animo a que participéis en comunidades de desarrollo, en comunidades de liderazgo, de gestión, porque siempre nos van a dar muchísima visión de lo que está pasando fuera, no solamente en mi compañía, sino también fuera de mi espectro habitual. Y con todo lo que he dicho hasta el momento y voy a hablar un poquito de lo que para mí es la fórmula perfecta, aunque ya casi que la podéis adivinar porque ya lo hemos ido o lo he ido comentando durante la parte anterior de mi charla. Para mí la fórmula perfecta para poder conseguir avances en innovación, pero en cualquier otro área también de nuestra vida es estar enfocados por la pasión y también estar centrados en las personas. Esa fórmula de pasión más people centric nos puede dar los mejores resultados. Por una parte, la pasión es vital para poder seguir adelante, para poder progresar, para poder desarrollarse. Hagas lo que hagas, siempre hazlo con pasión. Tenemos mucho tiempo, trabajamos durante muchas horas al día, dedicamos mucha parte de nuestros esfuerzos al trabajo, por lo cual tenemos que ser mujeres apasionadas de lo que hacemos y si vemos que no estamos en el camino adecuado o que estoy desarrollando pero me gustaría más gestionar o me gustaría o al revés, que me gusta mucho más la arquitectura, irme más a temas de arquitectura de software o a gestionar productos. Intentemos entrar en lo que nos apasione porque va a ser la mejor manera de encontrar ese empoderamiento que necesitamos y es también la mejor manera de crecer, de desarrollarse, de ser mejores profesionales y de conseguir ese máximo rendimiento en el que estamos o con el que estamos pensando para podernos desarrollar como queremos. Por otra parte, la parte de centrarnos en las personas es esencial, es un pilar súper esencial. Hablaba antes de mis pasos por la parte de agilidad y hablaba de esa importancia de estar justo entre medias del equipo y del cliente. Bueno, pues justamente eso es lo más importante lo que para mí más me llena de lo que nosotras hacemos, de nuestro desarrollo. Ya estamos desarrollando, ya estemos liderando, ya estemos trabajando en tecnologías emergentes, ya estemos trabajando en ciberseguridad, trabajando en IT, cualquier cosa siempre va a ser tenemos que pensar que estamos haciendo tecnología por y para las personas. Por una parte, pensar en nuestro cliente, nuestro cliente, nuestro usuario de nuestras aplicaciones, de nuestros desarrollos es lo más importante. Tenemos que pensar en esa tendencia a mejorar la experiencia de usuario, a que el usuario se sienta parte importante de mi desarrollo. No servirá para nada o servirá para poco un software que desarrollemos si realmente no esté pensado en el cliente porque no nos dará lo que necesita, lo que el cliente necesita y por tanto, por más excelencia que pueda tener en ese desarrollo, por más fuera bug cero, no servirá para nada. Al final, tenemos que pensar en las personas para las que estamos desarrollando. Y por otra parte, súper importante precisamente, pues, esa tecnología hecha por las personas, esa tecnología hecha por el equipo, donde todo el equipo es igual, igual de importante, igual de responsable del producto final. Cada uno, por supuesto, dentro de su rol y dentro de su, pues, dentro de su autonomía dentro del equipo. Pero es súper vital cada vez enfocar más en los equipos y en los clientes para poder crecer y pensar en people. Por eso he querido poner un poquito ese people con mayúsculas que creo que es brutal y que es el motor de todo lo que hacemos. Porque al final hay que pensar que todo lo que estamos haciendo está causando un impacto en la sociedad y que además nos tiene que mover ese impacto en la sociedad para seguir creciendo como personas y como profesionales. ¿Cómo trabajamos dentro de SoftCM en innovación y por qué estamos muy centrados y muy cercanos a nuestros clientes? Como os he dicho anteriormente, nosotros estamos muy cerca de desarrollo de negocio. De hecho, pues, trabajamos junto con desarrollo de negocio de manera que tenemos una comunicación bidireccional. Por una parte, entendemos las tendencias, entendemos lo que está demandando nuestro cliente, pero fuera de lo que es en nuestros laboratorios, en ese control o en esa zona de confort o en esa zona controlada desarrollamos software, desarrollamos esas tendencias, tenemos nuestro roadmap de tendencias y que queremos afrontar y que queremos aprender y, por tanto, también de esas pruebas de concepto con tecnologías disruptivas y demás, devolvemos esos resultados al cliente. Por tanto, tenemos ese feedback o esa relación bidireccional que nos hace estar muy cerca de la trinchera y, por tanto, ver qué está pasando en el mercado en todo momento y no estar cerrados a lo que está pasando fuera de lo que es el equipo de innovación. Yo siempre digo lo de fallar rápido y aprender rápido, no porque me guste fallar, que no creo que nos guste a nadie, aunque sí que hablábamos antes de la resiliencia, como poder aprender de lo que hemos fallado. Nosotros nos organizamos en laboratorios, en laboratorios de tecnologías disruptivas y eso nos hace tener un entorno seguro donde podemos abrir nuestras pruebas de concepto, poder ver, tener un feedback muy temprano de lo que estamos haciendo y en el caso de que estemos en un camino que no sea el más adecuado o la solución ya exista o no estemos viendo la innovación en lo que estamos haciendo, poder pivotar muy rápidamente y, por tanto, aprender muy rápido. Es importante también, otro de los pilares de innovación dentro de Softecamea es justamente la relación con el ecosistema innovador. La parte de investigación, sabéis que en las compañías es más compleja en las compañías, en las empresas privadas y, por tanto, nos rodeamos siempre de universidades, de OPIS, que son organismos públicos de innovación, de centros tecnológicos que, precisamente, están muy acostumbrados a investigar y que nos ayudan en esa parte y nos dan esa relación con el ecosistema innovador para estar presentes. Y, por supuesto, es muy importante que en la empresa, en la organización, haya una cultura muy permeable de innovación que se deje a las personas innovar, que se nos deje ser creativos, que no haya miedo a exponer soluciones, que todo el mundo tenga derecho a opinar, gente mucho más junior, gente mucho más senior, pero que pueden tener una idea maravillosa que se puede implementar. Y estos son los cuatro pilares sobre los que trabajamos en la parte de innovación en Softec. Hablaba también de ese roadmap que mantenemos en comunicación con los clientes, con sus peticiones, con sus necesidades y, bueno, vosotras que estáis en tecnología, pues casi que no os tengo que contar todo lo que pone por aquí, pero sí que por hablar un poquito del 2024 y lo que está sucediendo, estamos en un año completamente dominado por la IA generativa. No sé si, vamos, creo que es el tema más de moda dentro de las tendencias tecnológicas con todo lo que es, por supuesto, pues la parte de IoT, dispositivos interconectados, que dan información, datificación, toda la parte también de Edge Computing con el procesamiento descentralizado de los datos para aportar todo lo que es el procesamiento en tiempo real, esas aplicaciones inteligentes que cada vez están más democratizadas y tenemos en nuestro día a día, esa entrada también de esas aplicaciones no-code para que personas que no son tan expertas en desarrollo y sin necesidad de conocer un lenguaje puedan desarrollar y, bueno, algo muy importante para mí que aparece por ahí que es la tecnología sostenible y la ética en la IA. Tenemos cada vez que orientarnos más a esa tecnología precisamente sostenible donde estemos vinculados y donde estemos muy cercanos a soluciones que tengan automatización de procesos para ahorro de costes, ahorro de energías, inversión en energías renovables y, bueno, que todo cada vez sea esté más con el foco en la sostenibilidad y esa ética en la inteligencia artificial que es una de las asignaturas pendientes y este año está cogiendo muchísima fuerza para ver que efectivamente pues todo lo que es importante, esos valores, están aplicados en la tecnología, que es algo vital para los desarrollos y para esa tecnología para las personas. Por supuesto, ya lo hemos hablado anteriormente que es importantísimo ese trabajo en equipo. Para mí, como líder, necesito que todo el mundo de mi equipo esté tranquilo, se sienta escuchado, que me aporten ideas. Nosotros trabajamos con gente de la universidad, incluso con becarios, con gente que viene a hacer sus prácticas y que traen un pensamiento completamente nuevo y nos dan muchísimo. Ellos aprenden y espero que también se lleven una buena experiencia con nosotros, pero también ellos nos aportan muchísimo en nuestro día a día. Nos aportan una mirada de fuera de la caja de donde estamos ubicados habitualmente, nos traen nuevas ideas, nuevas ganas de triunfar, y eso nos hace que como equipo nos reinventemos cada día, que tengamos esa pasión en nuestro trabajo, esa diversidad de ideas que realmente enriquece nuestro trabajo. Somos agentes del cambio, tenemos que estar muy, muy enfocados a ese software inclusivo, diverso, a que todo el mundo se siente representado y os he querido traer también una frase que para mí es súper importante, es de Ginestobal, supongo que le conoceréis, pero si no lo conocéis es un escritor ciego que aboga pues porque precisamente las personas con discapacidad, las personas diversas, tenga su, en los sectores en los que él se mueve, que sobre todo, bueno, es doctor, es doctor en la universidad, es escritor, como digo, y también trabaja en el mundo del cine, que estén apoyados. Y esa frase es, a un gran líder solo se le reconoce por el impacto que tienen los demás. nosotros pasaremos, terminaremos nuestro ciclo laboral y a mí me gustaría que se quedasen sobre todo de mí, de ese impacto que he podido tener en mis compañeros, en los que vienen después, si con una persona de las que están en mi equipo, de las que trabajo habitualmente, se quedan con un poquito o aprenden un poquito de mí, para mí ya, pues todo lo que he hecho hasta el momento pues tendrá su sentido. Y creo que es algo súper importante, estamos, tenemos que inspirar a través del ejemplo, somos mujeres, somos madres, hermanas, hijas, nietas, tenemos esposas, por supuesto, tenemos nuestro, también nuestra parte profesional por desarrollar, el futuro le tenemos aquí, está lleno de desafíos emocionantes, no solamente, como decíamos antes, con todo lo que viene de la mano de la IA generativa, de los datos, de toda la potencia que tenemos ahora en las aplicaciones, de la computación cuántica que también está ya siendo una realidad, tenemos que dar ese impacto positivo en la sociedad. Es importante que sigamos innovando con pasión, con autodeterminación y que sigamos siendo las mujeres que somos y lo arrastremos también a nuestro mundo profesional y a nuestro mundo laboral. Para mí eso es la trascendencia y cómo podemos conseguir y quería con esto ya plantearos un reto, me atrevo a plantearos un reto, una reflexión para que podáis pensarlo y podáis analizarlo. Buscad siempre la organización donde los valores resuenen con los valores que tenéis vosotras mismas. Es muy difícil trabajar muchas horas en un sitio donde no sintamos que estamos valorados, que trabajan de la misma manera que nosotros estamos pensando con nuestras ganas de trabajar, con nuestra pasión, con nuestra sinceridad, fidelidad, lealtad. Buscad siempre eso. Sabemos todos que el salario por supuesto es súper importante pero es muy importante también sentirse reflejado y sentir que resuenas con el sitio donde estás trabajando, el sitio que te rodea, la comunidad también con la que trabajas, el equipo donde trabajas. Eso nos va a permitir si podemos ser las mujeres que somos, si podemos llevar a la profesión, al campo profesional nuestros valores de la vida personal, si conseguiremos ser mejores profesionales, ser fiel a nuestros valores. Realmente tenemos que resonar para poder conseguir esa fidelidad. Poner sobre todo la integridad y la ética en el centro de todas las acciones. Hablábamos antes de la ética y la inteligencia artificial, de los desarrollos sostenibles. Es súper importante que ese software, para que ese software valga para esas personas y cumpla los objetivos y sea y constituya un impacto en la sociedad. Es importante que tengamos en el centro de todo la integridad y la ética. Tenemos que seguir aprendiendo, siendo creativas, desarrollando, trabajando en equipo, celebrando, por supuesto, compartiendo nuestros éxitos y comprometidas con ese desarrollo sostenible y la inclusión. Y espero que, bueno, que un poquito estas cinco bullets os sirvan para aceptar este reto y para continuar adelante y buscar y estar en el sitio donde realmente resonéis como personas con vuestros valores profesionales, como las mujeres que sois, que no pasa nada por, al final nos tenemos que llevar al mundo para ser felices y para poder hacer lo mejor posible todo, llevarnos a nuestro mundo laboral justamente todo lo que sentimos y todo lo que somos. No pasa nada por estar más felices, si somos felices, si un día nos emocionamos porque se va un compañero, no pasa nada por llorar, nadie nos va a ver mejor o peor y al final eso es lo que constituye todo nuestro ser y con lo que vamos a poder ser más felices y podamos poder desarrollarnos mejor. Y ya para terminar, pues simplemente y como resumen de todo lo que hemos hecho, lo hemos dicho, la tecnología está aquí para mejorar nuestra vida. Somos agentes del cambio, somos agentes de la transformación digital, hacemos software que hace mejor la vida de las personas, la vida de las organizaciones, tenemos que orientarnos a que ese software que desarrollamos precisamente sea un vehículo para conseguir el bienestar de la sociedad y bueno, pues yo os animo a que seamos esos agentes de la transformación digital que la sociedad necesita y seamos más diversos, más inclusivos y entre todas nos unamos para que por fin esa brecha de género desaparezca. Y por supuesto, pues quiero dar también las gracias o volver a dar las gracias del principio por escucharme este ratito. Gracias. 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 Gracias.